Hola que tal amigos de Gluck, bueno pues como bien saben ya es viernes y para todos aquellos amantes del mundo de las series y en específico de La Casa de Papel deben estar super felices porque por fin llega la cuarta temporada de este producto Esta popular serie española que narra la historia de un grupo de ladrones liderada por el actor Álvaro Morte, a quien mejor conocemos como El Profesor y que sin duda alguna se ha ganado el corazón y los adeptos de muchos de los amantes del mundo del streaming Con esta nueva temporada encontraremos muchas respuestas a las incógnitas planteadas durante la temporada número 3 y que promete tener bastantes emociones y mucho peligro Es así como la serie española más popular de Netflix regresa justo este viernes 3 de abril para sorprender a su público y hacernos pasar un rato un poco más interesante en esta cuarentena Así que bueno ya sabes yo soy Laura Sandoval, quédate aquí en Gluck MX Y ya sabes, quédate en casa